Con Milton Morrison en la cabeza, era que estaba, vamos a decir, salvando algunas cosas de este, facilitándole herramientas y equipos. Ede Sur, ¿eh? Ede este hay que cerrarlo y ver entonces qué se va a hacer con Ede este para un futuro. Pero Ede este no puede seguir funcionando como está funcionando ahora. No puede seguir funcionando. Y hay que buscar una salida a eso. Y como una señora que vive sola, dice su hija, vive sola, igual que mi madre, vive sola. Y la factura, ¿un millón y pico de pesos? No, pero eso no. Eso no puede ser. Pero además, son tan apretados de que la doña va, pero señores, señores, me llegó de un millón y pico de pesos. Y no van y son factos y resuelven eso. Ahí mismo. Porque es que la lógica, el sentido común. Pero, señor, pero en una fábrica le llega a una, le llega, en una fábrica. No, entonces le dicen a ella. Le llega de un millón y pico de pesos. Le dicen a ella, estamos resolviendo, vamos a resolver, pero mientras resuelven, en ese lapso de tiempo que resuelven, ya pasó un mes y tanto, dos meses, y la luz cortada. No, y además... Por un error de la institución. Y además le dicen, como le pasó a un amigo mío, claro, no con esa cantidad. El amigo mío pagaba generalmente unos 5 mil pesos mensuales. De repente le subió a 25 y después le subió a 40. Y le acumularon y debe como 150 mil pesos. Y entonces le dicen, en lo que se averigua, paga. Y después me rego. ¿Por qué es así que quieres recuperar? Pero te voy a decir algo. La pérdida es así, abusando de la gente. Son ineficientes, entonces quieren robarle el dinero a la gente. ¿Quién tiene que ver con Santo Domingo Norte? E de este también, ¿verdad? Santo Domingo Norte. Sí. Me llamé a esa zona. No, no. ¿Es E de este? No, no, yo digo, no es E de Norte, es E de este. Ah, E de este. Ah, yo no sabía. Creo que es E de este. Yo llevé un día a la emisora, un sábado, tú no te recuerdas, que yo llevé dos facturas de un fotógrafo, un fotógrafo que trabajaba conmigo. Le llegó la factura. Oye, ese muchacho acababa de casarse. El muchacho iba a ir al matrimonio para atrás. Qué regalo, qué regalo. Sí. Es un muchacho que pagaba como mucho 2.500 pesos, como mucho. Y le llegó una factura de un mes primero de... 36 y tanto. Oye esto. Y la segunda le llegó de 44.800. Me dice, Robinson, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Yo me estoy volviendo loco. Porque entonces, cuando él va, le dijeron eso mismo de tu amigo. Le dijeron a tu amigo. Mientras se resuelve el caso, ve resolviendo tú para ir resolviendo nosotros después. No, pero así no se puede. Ahora, yo le digo algo. Protecon funciona bien. Protecon, usted va a Protecon, hace su reclamo, su denuncia, y Protecon resuelve. Eso lo debo decir porque tengo personas que han ido... Y Protecon es una institución que siempre ha funcionado bien. Yo tuve mis quejas en un pasado y ellos te devuelven a ti lo que ellos, por error, te cobran de más. En verdad. Mira, eh... Entonces, resumen, resumen. El presidente quiere prender Puerto Rico y apagar la República Dominicana. No, no, porque es un negocio del Estado-Estado, eso no es lo loco. Porque recuerda que no es Puerto Rico, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Puerto Rico es un patio de Estados Unidos. No, no, pero eso no importa lo que sea. O sea, el detalle es que él quiere prender Puerto Rico, él quiere resolverle el problema de Luz a Puerto Rico y República Dominicana que se apague. No, pero de aquí al 2027, ya eso es un tema pasado. ¿Cómo va la cosa? No, ya eso es un tema pasado. ¿Cómo va la cosa? Y aquí hay un empresariado... Y si la estrategia... Si la... Óyeme, óyeme bien, creo que tú lo estás viendo, el panorama completo. Si tú tienes un presidente que lo que está pensando es en cómo poner un cable que llegue de Puerto Rico de República Dominicana a Puerto Rico, él está pensando en un negocio de los empresarios. Vamos a darle energía a Puerto Rico, República Dominicana que se vaya el carajo. Porque los 3.000, 4.000 millones de pesos que hay que invertir en las redes internas se van a utilizar para aparecer un cable de aquí a Puerto Rico. Entonces, el sistema eléctrico dominicano se va a seguir deteriorando, pero Puerto Rico va a estar prendido. Tremenda. Sin idea, una idea tremenda es. Qué barbaridad. Estoy sorprendido. Tremenda es. Pero bueno. Oye, esto... 28 de 30 senadores votaron por Omar Fernández para que represente a fuerza del pueblo ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Rogelio Genao y Antonio Marte votaron en contra. 28 de los 32 senadores, de los 31 porque Omar no cuenta, 28 de 30, votaron a favor de Omar para que sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y por qué votaron en contra? ¿Cuál es la razón? No, no, no. ¿Por qué esa no es la propuesta de la fuerza del pueblo? Sí, pero 28 que son de la oposición votaron a favor. Sí, sí, está bien, pero mi pregunta, ¿cuál es la lógica de Antonio Marte y de Rogelio Genao de votar en contra de Omar Fernández? No sé. Porque esa es la propuesta de la fuerza del pueblo. Así es. Y si es la propuesta de la fuerza del pueblo y al final del camino, por ejemplo, no hay otra moción puesta por la fuerza del pueblo. Además de los tres senadores que tienen fuerza del pueblo, no hay duda que Omar es el más, el de mayor notoriedad. Bueno, el de mayor capacidad para asumir esa responsabilidad. Yo no voy a decir que es el de mayor capacidad. Claro que sí. ¿Quiénes son los otros? No sé. ¿Ya por ahí comienza? Pero no, 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 porque una cosa es el ser más popular, lo que quiero decir, digo... Hubo uno que ganó, ¿por qué refero? Si lo es, lo es. Si lo es, lo es. Yo te estoy diciendo que como no conozco a los otros, no sé el nivel de los otros, no quiero opinar ahora. El de la romana ganó por ser refero, por cuarto. Oye, anota la fecha. Bueno, fíjate las veces que se parece a hablar. ¿Cuál es el otro, verdad? Yo no sé. Hay uno de las robaras que me dice... ¿Es de la romana? Sí, de la romana. Que don dinero, tipo cuarto por pipa. Amable en su época. El otro yo no... Ah, Feli Bautista. Ah, Feli Bautista. Ah, bueno, Feli Bautista, sí. Bueno, Feli Bautista, sí, tiene mucha capacidad. Él tiene mucha formación para ser parte, pero bueno. Pero el más popular, definitivamente, si se quiere, el político del momento, es Omar Fernández. Omar Fernández. No cabrame la vida. Te dije ayer que hay otro avión aquí de Nicolás Maduro. Sí, sí. ¿Tú no me quisiste creer? No, no, yo no lo podía creer. Te creé, te lo estoy diciendo. Y se lo van a llevar también. No, porque hay un tema ahora. Porque parece ser que el otro, el que se llevaron, como dijimos ayer, es que violentó, violó unas normas, una norma de vuelo de los Estados Unidos, porque el avión fue comprado en los Estados Unidos. Ah, ok, ok. Fue adquirido en los Estados Unidos por 13 millones de dólares a través de unos testaferros de Nicolás Maduro. Oye, Nicolás Maduro se maneja, yo no entiendo. Aparte de la dictadura que tiene ese señor, mira cómo se maneja ese presidente. Es a nivel testaferrato para él adquirir un bien, para tener lo que sea. Es a través de testaferrato. Pero vayan ustedes a ver que su mano derecha es Diosdado Cabello, un delincuente internacional con licencia. Diosdado Cabello. Eso es increíble. Hay otro ahí que no recuerdo bien el nombre. Pero dijo ayer, por cierto, lo estuve viendo anoche. Dijo, ¿cómo que se llama? Yo siempre lo confundo con Javier Milei, a ese periodista. ¿El chileno cómo es? Andrés Benjamín. No, no, Benjamín no. El otro, creo que sí, el chileno que tiene el pelo negro, que atacaba una vez a Lionel. Caramba, yo tengo... El de TNN. Sí, yo lo tengo en el Twitter, porque lo tuiteé anoche. Y él decía, me llamó la atención eso también. Claro, eso ya viene, se viene tratando. Pero me llama la atención, caramba, se me olvidó el nombre de este periodista, del chileno. Bueno, el caso es, sí, el caso es que dice este... Ah, bueno, míralo ahí. ¿Cómo que él se llama? Ah, pero él no es chileno, él es peruano. Peruano, ok. Sí, sí. Él dijo, él dijo, gracias, señor director, él dijo que el avión no era por asuntos técnicos, sino porque era lo más cercano que tenía Maduro para cualquier fuga. Oye esto. Se iba inventando. Para cualquier fuga. Bueno, pero lo dijo, está bien. Yo te estoy diciendo, porque eso también se ha dicho aquí, también se ha dicho, de que no era por asunto mecánico, era supuestamente porque el RD para Maduro es más fácil, cualquier fuga... Y además es tremendo escritor también. No, no, claro. Para cualquier asilo político que le dieran a él, ya sea en Colombia, ya sea aquí en el RD, ya sea en cualquier parte del mundo. Pero si le dan asilo, no importa si no lo den. Entonces... Si hay asilo, eso es un convenio internacional. Sí. Entonces, eh... Aunque a todos ellos no le importe esa vaina. No, claro. No, te voy a llevar, te voy a llevar. Sí, claro, claro. Ese tema que, por cierto, él también dice, con mucha razón, que los Estados Unidos están cerca, tocándole cerca a Maduro. Y cualquier... En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Jaime Bayles. Jaime Bayles. Jaime. Jaime Bayles. Jaime Bayles, sí. Bayles, o Bayles la bebida. Es Bayles, pero se escribe... Se dice Bayles. Jaime Bayles. Bueno, el caso es que... Es una situación. Él tiene un programa en Miami. Sí, sí. Y es muy visto. Pero él hablaba, en el video que yo lo vi, él hablaba desde su casa, parece. Él hablaba desde su casa. Lo cierto es que... Él ahí habla de esa parte y dice, con sobrada razón, repito, de que los Estados Unidos están, parece bien de cerca de Nicolás Maduro, buscando, buscando algunas cosas, porque todo eso, tú ves esa incautación de ese avión, esa incautación del avión, más los temas que hay ya pendientes con otras cosas, el tema del narcotráfico con personas cercanas a él. Todo eso son expedientes que se están armando. Bueno, realmente, expedientes hay, pruebas hay. Ahora estamos hablando de que él es el presidente de un régimen despótico, con mucho dinero, con el apoyo del poder militar y el control de todas las instituciones de Venezuela. Y, bueno, a menos que no haya una decisión internacional, que parece que ahora no hay el quórum, porque hay que recordar que China, que Corea del Norte, que Irán, que Rusia no apoyan la moción de intervenir militarmente a Venezuela. Y entonces, en el Consejo de Seguridad, se necesita el voto de países tan importantes como Rusia, como China, como Brasil, como la India, que no van a votar por esa moción. Y para hacer ese tipo de incursión, se necesita el voto unánime de los miembros del Consejo. Entonces, ahí hay mucha dificultad. Ya al final del camino, a pesar de esta lucha maravillosa patriótica que está llevando a cabo Edmundo González y también Corina Machado y todos los que le siguen, pero ya hay muchos presos, hay muchos muertos, hay heridos, hay intimidación, hay de todo. Bueno, la lucha va sucumbiendo, porque tú estás peleando con el pecho abierto y porque además tú tienes que seguir viviendo.